Dentro de Estados Unidos también hay una gran preocupación por la falta de profesores en las escuelas públicas. Los expertos señalan que los bajos salarios son una de las causas de la escasez de docentes. De acuerdo con cifras oficiales de Florida, existen 4.776 puestos vacantes de maestros al comenzar este año escolar. Pese al elevado número, resulta que es menor al comparativo del periodo anterior. 5.208 educadores. Las autoridades del estado afirman que se integrarán profesores de otras áreas y distritos para suplir esta deficiencia. Ha sido una de las principales prioridades del gobernador, la legislatura de Florida y el departamento de educación. Reclutar maestros de alta calidad para llenar nuestras aulas. En el distrito escolar de Miami-Dade, el número 4 en toda la nación por la cantidad de estudiantes, las autoridades buscan suplir el déficit. Hemos hecho todo lo posible para tratar de asegurarnos que tener un maestro en cada aula para empezar las clases. Nos faltan 300 maestros todavía. Estamos en el proceso de seguir trayendo a personas, pero en cada aula va a haber un maestro para el primer día de clases. Es decir, se distribuirán profesores asignados a otras actividades para impartir clases donde haga falta. A largo plazo, el distrito de Miami-Dade prevé preparar a futuros maestros en más de 50 escuelas secundarias del sur de Florida. Vamos a tener academias para que los estudiantes aprendan acerca de educación, tal vez convertirse en maestros. La falta de maestros, según las autoridades, se debe a los bajos salarios de los educadores a nivel nacional. José Peralete, Voz de América, Miami. Los bajos salarios, como reclaman muchos docentes. Este es un problema que ya está enfrentando Estados Unidos desde hace un tiempo y poco a poco se está haciendo cada vez más grave. Un docente en Estados Unidos tiene un salario que promee entre los 13 y los 18 dólares por hora, dependiendo de la antigüedad que tenga. Si tiene poca antigüedad, o sea, si tiene un año de experiencia, va a ganar menos que un docente que tenga mayor cantidad de experiencia. Y también varía dependiendo de los estados. Hay estados que pagan mejor a sus profesores que otros. Sin embargo, más del 60% de los profesores de los colegios en Estados Unidos considera que su sueldo es muy bajo. Siempre ha habido este tema. Además, depende mucho de los distritos, ¿no? Hay distritos que le pagan mejor al profesor porque son mejores escuelas. Incluso la gente, como le corresponde a la escuela de la zona en la que vive, compra la casa, alquila la casa alrededor de estas escuelas ideales. Además, hoy en día en Estados Unidos se empieza a voltear la figura y mucha gente empieza a buscar a la escuela privada, donde también están yendo muchos profesores porque encuentran mejores condiciones laborales y más sueldo. Así es. Y de hecho, uno de los factores importantes que ya habían comenzado a ver esa problemática el año pasado es que tienen muchas escuelas donde hay muchos niños que hablan español y no hablan inglés. Eso debido a la cantidad de migrantes que están llegando. Entonces, el problema que ellos tienen es que sus profesores no son bilingües. Los profesores hablan inglés, no se pueden comunicar con los alumnos que solamente hablan español y de alguna manera empiezan a abandonar los puestos de trabajo porque consideran que no pueden hacer bien su labor. Y lógicamente, hay dificultad para que encuentren profesores bilingües. Y si lo traemos a nuestro país, aquí también hay una brecha de maestros en las escuelas públicas. Cuando uno mira la escuela pública, la urbana probablemente esté mejor cuando hablamos de docentes. Pero cuando vamos a mirar a la escuela rural, algunas aulas están prácticamente vacías. Los profesores son multigrado, enseñan a distintas aulas todos los cursos. Se vuelve muy, muy difícil la enseñanza en zonas rurales de nuestro país también. Así es. Hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con un profesor en Caballococha, en el oriente peruano. Me contaba que él era docente para varios caceríos y se la pasaba viajando. O sea, cada uno de esos niñitos recibía una clase a la semana. Imagínate. Porque era un solo profesor y tenía alumnos de entre los 6 años y los 13 años. Algunos 14 años y a todos les tenía que enseñar el mismo salón. Y, lógicamente, muchos niños en esa zona de frontera, sus papás preferían cruzar el río, mandarlos caminando y cruzar la frontera y que hagan clases en Brasil o en Colombia. Según una realidad, ¿cómo atraer al maestro, perdón, primero a las personas a que estudien la carrera docente? Porque, por otro lado, hay algunos países que, para que invitan a la gente a que emigre, las invitan a que estudien la carrera docente. Así es. Hay muchos peruanos que están migrando en estos momentos a países como Canadá, por ejemplo, y están estudiando para ser maestros de escuela primaria, maestros de escuela inicial, más allá de la profesión o oficio que hayan tenido en el Perú, porque hay justamente esta necesidad por ese profesor que además habla español. Así es, y justamente eso es lo que está pasando ahora en Estados Unidos y esos programas que están buscando motivar a los niños para que estudien, a los jóvenes para que estudien, para que sean educadores, pero también tienen que suplir esa falta de profesores. Entonces, están buscando profesionales de otros países que manejen inglés y que, lógicamente, se animen a trabajar. Obviamente, que tengan los documentos necesarios. Claro, porque no es que ser docente no es algo simplemente como decir, ok, enseña. Hay todo un trabajo que haces con niños más aún.